Para una estrella de Hollywood como Zac Efron, tener pareja se ha convertido en toda una odisea, así lo ha contado al diario británico The Times. El guapo actor lleva cuatro meses soltero desde que acabó su relación con la estilista Sam Miró, cuatro meses en los que ha intentado por todos los medios conseguir una pareja sin éxito, ni en el trabajo ni por la calle, tanto le cuesta enamorar a una chica que el actor ha seguido a la desesperada el método más rápido, apuntarse a la red social de citas Tinder. Durante varios días el perfil del actor ha estado activo sin recibir visitas, ni besos ni saludos, por eso cree que la mayoría de las candidatas pensó que se trataba de un perfil falso, muy equivocadas estaban y ahora deben tirarse de los pelos. Para colmo Zac cree que nunca tendrá éxito en una cita con una mujer porque piensa que todas ven a su personaje y no se fijan en su interior, hasta los más guapos y famosos se encuentran en situaciones como esta, es el precio de ser demasiado conocido en Hollywood.